Muy buenas, vamos con Leo para su lectura del día 2 de julio. Comenzamos por la salud. Bueno, hoy va a ser un día de conseguir objetivos, de sentirte bien, viendo el resultado de lo que estás haciendo con respecto a tu salud. O sea, un día para sentirse satisfecho o satisfecha, lo cual está genial. En lo referente al dinero, el dinero es un día favorecedor de la suerte. Hoy es martes, prueba los euromillones o similar a un sorteito que puede que te caiga un pellizquillo. También un día bueno para beneficios si tienes tu negocio o trabajas para otra persona. Un día muy interesante en el aspecto de la suerte. En lo que respecta al amor. Bueno, en el amor, en cambio, es un día de alejamiento de esa persona que te gusta, la que quieres. Puede que se muestre muy apartada de ti.